Gózalo, eres puro sabor, super auto Te sueño en las noches, ya estás junto a mí Te siento en la cama, no puedo dormir Me cortas del cielo, empiezo a sentir Que eres una estrella, serás para mí Bella, eres tan linda y bella Eres como una estrella, tu amor es para mí Bella, eres tan linda y bella Eres como una estrella, brillando siempre en ti En mi corazón Y esto si es sabor, super auto Para todo México Y el resto del mundo Te sueño en las noches, ya estás junto a mí Me siento en la cama, no puedo dormir Me cortas del cielo, empiezo a sentir Eres una estrella, serás para mí Baila carnalillo En la Unión Americana Bella, eres tan linda y bella Eres como una estrella, tu amor es para mí Bella, eres tan linda y bella Eres como una estrella, brillando siempre aquí En mi corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh!